Vámonos con una cumbia, una cumbia más porque viene la música bachata para los enamorados en esa noche y ahora nos vamos a ir hasta la mitad del mundo en Ecuador para que se vaya a bailar el Santi la música del Ecuador en ese bonito programa ¡Agarramos pareja! Vámonos con una cumbia ecuatoriana para que se vaya a bailar discos en Yepi ¡Y toda la banda! ¡Y toda la banda! ¡Eh! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Mi mundo es solidario en esa noche! ¡La cámara chambera! ¡Sale! ¡Calibur, calibur, calibur! ¡Chula cumbia! ¡Ah, pero qué sabor! ¡Cumbia! De esa manera bailamos, de esa manera gozamos ¡Ahí va! Las palmas arriba ¡Ahí! 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 ¡Se baila! ¡Juanito Dixapasanza! ¡Juanito cabrón! Como la banda Dixapasanza sin señal de esa noche ¡Esta es tu pinta! ¡Cumbia! ¡Esta es el Ecuador y su música! ¡El Ecuador y su caoba! ¡Esta noche la familia González! ¡Hoy y siempre! ¡Esta es tu pinta! ¡Esta es tu pinta! ¡No! ¡Esta es tu pinta! ¡Esta es tu pinta! ¡Esta es tu pinta! ¡Sensación latina! ¡Todos bailan! ¡Vamos a bailar! ¡Ahora sí que suene que suene! ¡Chula cumbia! ¡Chula cumbia! ¡Dice! ¡Dale el sabor! 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 ¡Ahora dale ritmo! Esa noche va el moreno ¡Puros qué! Qué. 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 Qué payasos La familia mexicana Santo Domingo Esa noche payasote, soy con Calirumba, gracias Se va el Ecuador Familia González en esa noche Yaddy, Mauricio, Panchito Miguel Ellos son 100% Caballos Se van a jubilar Esta es la música que nunca muere Por siempre y para siempre Esta es mi canción Bien bonito, bien bonito Se va Se va al Ecuador Guau, hasta ahí nomás Dami y caballeros en esa noche Y va de nuevo mi tono Mexicano bandido